Hoy es 11 de febrero de 2019. Antiguos numerólogos chinos coinciden con otros numerólogos para decir que la disposición de los dígitos de la fecha en nuestra tabla representa al que porta la vela. En los ejércitos, el que porta la antorcha, el que porta la luz, es de gran importancia, sobre todo si estamos haciendo expediciones por sitios de cierta oscuridad, pero en la religiosidad, el que porta la vela es el que le alumbra el camino a los otros y así no solo se deshace de su karma, sino que además contribuye a crear un mundo mejor. Hoy les deseo que la diosa fortuna porte la vela que ilumina su andar.